¿Qué pasa con la Cónsula de la Cónsula? ¿Qué pasa con la Cónsula de la Cónsula? ¿Qué pasa con la Cónsula de la Cónsula? ¿Qué pasa con la Cónsula de la Cónsula de la Cónsula? ¿Qué pasa con la Cónsula de la Cónsula? Pues la verdad es que no nos podemos fiar ya de nada sino defenderla para que vuelva y que desde luego se normalice su estudio, su trabajo y todo lo que concierne a ese mundo de la hostelería malagueña. Pues todo eso y hablaremos de más cosas, hablaremos de más cosas porque ¿qué le han pasado a los árboles de la concepción? Bueno, le explicaré más o menos lo que yo entiendo porque claro, una cosa es leer, otra cosa es ser obediente y disciplinado y otra cosa es pensar. Pero aquí somos obedientes y disciplinados, pero pensar pensamos algunas veces y otra vez pensamos más de la cuenta, es la hora de Málaga. Juguetería Mabel patrocina este programa. Lo bueno y lo bueno de Strachan patrocinan este programa. Lo que les decía yo a ustedes, nueva también, nueva cabecera, pero estamos casi los mismos, casi los mismos. Quiero saludar Teresa Porrá, concejala del Servicio Operativo, Cruz Humilladero y Teatinos. Teatinos y fiesta. Sí, fiesta y play. Y teatinos. Buenas noches. La lupa, la cabecera la habéis cambiado, pero la lupa no la habéis cambiado, con lo cual me siguen viendo igual. La lupa. También quiero saludar el día de la Buenas Noches a Esther Ramírez, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a coincidir en un par de cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que en bastante. Sí, sí, sí. Aquí vamos a hacerle la ola a alguien hoy. De la calle de Vistoria. Vamos a hacerle la ola a alguien hoy. Y también quiero saludar y la bienvenida a la hora de Málaga a Fran Oblaré, que es diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Málaga. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Fran. Encantado. Aquí hablar de Málaga, que es lo que es nuestra misión. Y hablar de Málaga, en este caso, hablar también. Y quiero que seas tú, porque hablar de la Costa del Sol, con esos datos que hemos recogido, bueno, eran aproximadamente 11.500 millones de euros de impacto económico, cerca de 11 millones también de visitantes, 14.400.000 visitantes también, o turistas, o pasaron por el aeropuerto de Málaga. Bueno, son datos espectaculares. Pues sí, la verdad que es una de nuestras industrias que, afortunadamente, no nos podemos cargar. Porque como en Málaga, desgraciadamente, nos cargamos muchas cosas y otros no nos ayudan a que salgamos adelante. La industria turística, la verdad es que ha cumplido las expectativas que había de los datos que se venían adelantando del verano, que iba a ser muy bueno, y del final de año, que yo creo que el presidente de Diputación, Elías Bendodo, como presidente del Patronato de Turismo, sacó, bueno, ese balance tan positivísimo, porque yo diría positivísimo, de que hemos roto, bueno, pues todos los datos, hemos mejorado en pernotaciones, hemos mejorado en visitas al aeropuerto, hemos mejorado todo en el gasto por turistas, y al final esos son miles de euros, miles de millones, que entran en nuestra provincia, que se gastan, y fundamentalmente, gracias también a la profesionalidad de todo el sector servicio turístico de nuestra Costa del Sol, hace que todos esos turistas que vienen repitan. Oye, Frank, los datos esos, Patronato de Turismo, tal, todo lo que sea, pero hay una cosa que de luego el turismo gastronómico es algo importante, principal, y yo creo que hasta dominante dentro de cuando tú vas a elegir un destino, decir, oye, su gastronomía, siempre todos lo miramos y todos lo preguntamos, ¿qué es lo típico? ¿qué hay se come? ¿dónde? ¿dónde y tal? Y ahora tenemos una escuela de excelencia gastronómica, como es la escuela de la cónsula, hablando de la fonda, y no hablemos del CIO de Mijas, con esas instalaciones que tienen instalaciones, bueno, absolutamente del orden europeo, y ahora resulta de que se cierra, de que llevamos dos años dando trechas, el otro día escuchaba yo a una alumna que decía, si el año pasado en primero, en primero, perdimos cinco meses, y ahora llevo perdido cuatro, claro, lo que ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido? Pues que tienen que cerrar la escuela, cierran la escuela y tendrán que repetir los alumnos. Sí, la verdad es que es crónica de una muerte anunciada, desgraciadamente se cumplían todas las expectativas y la poca confianza que podíamos tener en la gestión de nuestro gobierno autonómico, y en este caso de la palabra de nuestra presidenta, de la Junta de Andalucía, que se comprometió, no con los malagueños, sino con los propios alumnos y los propios profesores, en dar solución a esta escuela de australia, que como tú bien has dicho en tu entradilla, son excelencia, son calidad, es gastronomía, y han salido, bueno, como se llama García, como Dani García, ocho estrellas Michelin, y todos conocemos que uno de los empujes fuertes que está teniendo ahora, nuestra oferta turística, es la gastronómica, y casi todos sabemos también que muchos de los alumnos que egresan de esa formación, de cónsula, de fonda, de CIO Mijas, que además ha habido una gran inversión pública de dinero de todos los andaluces, de todos los malagueños, hay para que ahora eso se cierre, y hemos hecho perder tiempo a alumnos que se estaban formando, que tienen su ilusión, que tienen sus expectativas, que es un sector que sabemos que casi el 80% de estos jóvenes que salen formados de ahí, encuentran rápida colocación, y muchos de ellos salen... Y además, después de sus enseñanzas, porque ahí, como lo ha dicho Dani García, Juan Carlos García, Marcos Granados, son cocineros que después se quedan en la ciudad, se quedan en hoteles, en restaurantes, tal, montan, pero van ampliando su discurso gastronómico, y van ampliando el conocimiento gastronómico hacia los demás que tienen en sus respectivas partidas, en su restaurante, tal, y eso es primaria. Ahora, después te voy a dar otro dato, porque la Diputación, yo creo que ahí tiene mucho que decir, también la Escuela de Hostelería. Cerrado, lo que, mira que llevamos tiempo hablando, Teresa, de la consumada. Pero, ¿qué ilegalidad tiene? O sea, ¿tú cómo puedes empezar un curso y dejarlo paralizado los cuatro meses? Bueno, dejarlo paralizado. Como ha venido, ha empezado, pero ilegalmente. O sea, yo no sé hasta qué punto es una legalidad. O sea, y mañana pueden cerrar cualquier colegio de la provincia, por falta de dinero, por falta de inversión, por falta... Es que yo creo que es una ilegalidad desde el principio hasta el final. Y, es más, ha sido un engaño de la propia presidenta Susana Díaz, tanto en el caso de la Consulidad de la Fonda como en el tema de Itemasa. Sí. Ella estuvo aquí en elecciones y prometió, tanto al colectivo de la Consulidad de la Fonda, a los malagueños, y al colectivo de Itemasa, de que ellos iban a cobrar sus prejubilaciones, que es su dinero, que se ha perdido, no se sabe dónde está, y a estos señores le dijeron que a primeros de año empezaban formalmente porque se integraban en el SAI. Y es una mentira, ha sido una mentira y sí, y la hemos denunciado desde aquí. Llevamos denunciándolo, yo creo que desde que empezamos el mes de septiembre el programa, que seguíamos diciendo que era una mentira detrás de otra. Y una semana una noticia, y otra semana otra. Y hoy, hace media hora, he leído una noticia diciendo que se compromete que ahora para finales de mes está regularizado la Consulidad de la Fonda. Ya no me creo nada. Entonces dice, es que ya no te crees nada, claro que no te crees nada. Y por qué a finales de mes, por qué no el 25, por qué no el 20, por qué a finales de mes. Hay muchos INRI y muchos de los Marólo García, que era el... Y la propuesta de Chile, ya no perdona, la propuesta de Chile, ya no perdona, la propuesta de Ciudad de la Fonda de la Fonda. La Cónsula no está cerrada, solamente se ha limitado el cese y se ha cortado el cese del trabajo y el cese de la actividad y tal. Y al día siguiente la cierra. Perdona, no. Y además, un señor que es maragueño que está aquí, que conoce... La forma jurídica de liquidar un consorcio, lógicamente no puede permitir ese consorcio. Si lo tienes que liquidar y cerrar en un tiempo, no puede estar permitiendo seguir teniendo gastos, seguir teniendo gastos de personal trabajando, con lo cual los liquidar han dicho que usted, usted deja lo mejor por defender su puesto de trabajo, le recomienda a su abogado, pues no deje usted de ir a su... Pero que no vamos a generar más gastos, que estamos liquidando un consorcio y tendremos que pagar las deudas que se tengan, el que ha estado gestionando aquello, su gerente y tal, tendrá que gestionar los fondos públicos que han estado dirigiendo, y ahora lo tienes que reconvertir, trasladarlo al ICE, al ente este que tiene educación, porque ahora va a pasar a depender de educación y gestionarlo, pues como gestiona el ente, que gestiona desde los comedores escolares hasta las actividades escolares y todo, y ahora gestionará también, pues bueno... Pero no solo eso, no solo eso que de ahí esté, sino que también hay pequeños empresarios, hay pequeños comercios, hay gente que cumplía con la fonda, en este caso con la cónsula también y con la fonda, pues aportando desde la lavandería hasta las verduras o el pescado o el tal, esos se han quedado, primero, se han quedado con un débito, un débito bastante grande, hay una empresa tan pequeña, algunas veces son hasta familiares, unipersonales, y bueno, y que están ahí también sufriendo las criaturas sin saber qué va a pasar, con lo que le deben y después con la forma de trabajar. Lo que está claro y está de manifiesto es que aquí hay una falta de previsión tremenda, y no se ha pensado nunca en el tercero y en fastidiar, aquí hay una situación que se desconoce, porque yo cada vez que oigo a alguien de la Junta de Andalucía escucho un argumento diferente, lo que lees en prensa es otro, aquí hay tres o cuatro mundos paralelos, entonces lo que deben de hacer es ponerse de acuerdo y centrarse en lo que es, y aquí lo realmente importante es sacar adelante esa escuela con ese prestigio y no engañar más, y además se ve claramente una falta de previsión enorme que esto en cualquier escuela de ámbito privado, esto estaría, bueno, estaría ya pues imagínate lo que pasa que con lo público pues ocurre esta serie de cosas, aquí no dimite nadie, aquí esto no tiene importancia, estamos siempre, hay esto no sé qué, y claro se está jugando primero con la enseñanza, después una parte tan importante como es que se identifica tanto con Andalucía que es la gastronomía en Málaga, que es puntera en tener cocineros más que reconocidos, ¿no? Y bueno, afortunadamente que hay muchas personas que se están implicando como son, pues bueno, por los actores, como es Bandera, que lo está sacando a la luz pública y yo creo que esto de alguna manera le estará ayudando también a finalizar este conflicto, al final es un conflicto lo que hay aquí. Le voy a decir una cosa, porque la diputación... Conflicto no, es muy poca vergüenza. Sí, bueno, porque es una mentira detrás de la otra. Tenía una idea de la diputación. Yo quisiera saber la verdad. Claro, no te enteras, es lo que te digo, no te enteras. Perdón, la presentó la diputación en el programa, en el programa de Día Fendodo, venía la creación de una escuela de hostelería. Sí, sí, de hecho se está trabajando, se está trabajando en la puesta en marcha de una escuela prevencial. Cuando la diputación ya también está coordinando con otras escuelas de hostelería, como es Benavís, como es Churriana, puede ser, como es también Archidona. A través de Sabor a Málaga, de la marca Sabor a Málaga, también estamos potenciando esta línea gastronómica, fundamentalmente trasladando a la mesa, a la gastronomía, todos los productos que estamos promocionando. Pues voy a contar un detalle, y no sé si tú lo sabrás, voy a contar un detalle, porque Le Cordon Bleu, que la han podido escuchar ustedes en los programas de gastronomía de las televisiones nacionales, Le Cordon Bleu es la escuela de hostelería por excelencia que está en Madrid. Y entonces, cada X tiempo, Le Cordon Bleu organiza un concurso, un concurso de gastronomía, donde efectivamente allí aportan alumnos tal cual. Bueno, pues se ha seleccionado, de algo más de 300 participantes, se ha seleccionado de España a 50. De esos 50, 5 son de Málaga, y 3 de la escuela de Benavís. 3 alumnos de la escuela de Madrid. Uno de Churriana y otro de Archidona. Y una alumna, me parece, de Archidona. O sea, que tenemos ahí una fuente para que, digamos, la palabra excelencia, esa que nos gusta nosotros decir, decir también cuando nos referimos a algo de Málaga, su gastronomía, que sea excelencia con sus escuelas. Además, en un sector tan competitivo que siempre los cocineros por excelencia, los que han tenido marca y han creado marca, han sido los vascos. Sí, sí, sí. La comunidad vasca siempre se ha distinguido por el tema, ellos han copiado mucho de Francia, lindan con Francia, tienen biarris, tienen esa facilidad para estar desde un país a otro, y Francia es un gran espacio gourmet, siempre se ha caracterizado por eso, y es un espacio muy competitivo, muy difícil de entrar ahí. Entonces, que estos chicos puedan entrar en esta escuela, es que yo creo que esto es para enorgullecernos y para trabajar conjuntamente en este espacio. Claro, en ese espacio. Pues a ver si, de entrada, lo que hay que estar el próximo lunes, 10 y 18, a las 7 y media de la tarde de la Plaza de la Constitución, apoyando a los chavales de la cónsula, a los profesores de la cónsula, porque ese es el futuro, el futuro para nuestro turismo, el futuro también para nuestros chavales, y el futuro también de unos puestos de trabajo, de unos proveedores que están ahí. Si nos vamos cargando en este tipo, pues apague y vámonos, no nos va a resultar para nada. Bueno, como estaremos aquí, seguiremos hablando el jueves que viene, seguramente, seguro, seguro, seguro de la cónsula, y ojalá para el día 29 en esa fecha que han puesto ya no nos creemos nada, pues creo que se va a reconocer y se va a ver. Oye, yo me parece, Esther, no sé, pero lo de la Concepción, la caída de los árboles de la Concepción, bueno, y después la contestación del gerente diciendo, no, yo sabía que estaba muy mal de mantenimiento y no había presupuesto. Mire usted, si estaba mal de mantenimiento y no había presupuesto para cuidarlo, es usted el primero que lo tiene que denunciar, gerente de la Concepción. ¿Por qué? Porque es el que está cobrando usted por su profesionalidad, por su saber, entender, está usted cobrando por el trabajo que está haciendo, y si usted no está realizando el trabajo, es que, como decimos en Malga, no está timando. Lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento del concejal, del alcalde, de quien se abre, oiga, no puedo cuidar esto porque no tengo presupuesto. Y entonces, pues ya se verá lo que se hace, pero callada por respuesta y cuando se caen los árboles, es decir, es que no tengo presupuesto. Usted es un profesional que deja mucho que desear, al menos en esta situación y cómo ha reaccionado ante esta situación. ¿Qué te parece a ti, Esther? Yo conozco un poco el tema de lo que es parques, jardines y demás. Esto está muy abandonado en Málaga porque el parque principal nuestro, este está totalmente abandonado. Nosotros eso lo hemos puesto ya en conocimiento de parques y jardines y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y esto, bueno, tuvimos una reunión con Javier Guterres del Álamo y nos dijo que, bueno, que la empresa que llevaba el tema, que era Fomento y Contrata, había tres empresas en las que llevaban y que, bueno, una de ellas iba a terminar. Esto vino todo con el tema del picudo. Y mantuvimos una reunión y, bueno, se quedó aquello así. Yo, las declaraciones de Luis Medina Montoya, yo creo que si esto es verdad, lo que Luis ha dicho, Medina Montoya, él podrá demostrarlo. Podrá demostrarlo a través de escritos porque aquí hay tres partes. Está el alcalde por un lado que ha dicho que desconocía el tema. Está el concejal de Medio Ambiente que ha dicho que tampoco conoce el tema. Y Luis, yo, Medina Montoya, pienso que si él realmente esto es así, y que no tenía presupuesto, y eso es así, yo creo que él podrá demostrarlo. Habrá tenido que comentarlo, habrá tenido que... Pero yo creo que estas cosas, yo tengo, yo a Luis, nosotros por el tema de Medio Ambiente, le enviamos muchos escritos y siempre estamos con el tema. Me dice, no me mandes escritos, ¿para qué me los mandas tanto? Digo, no Luis, es que yo necesito, porque esto no es que yo me levanto un día y digo, voy a mandar un escrito. Estos son denuncias vecinales y son los vecinos los que me lo dicen. Entonces yo necesito demostrarlo, porque luego, como no se actúa, yo necesito demostrarlo que yo, al menos mi gestión, nuestra gestión desde la asociación, la tenemos hecha. Yo, ante esto, me queda un poco que no sé qué pensar. Si desde luego Luis lo ha manifestado, lo ha hecho por escrito, lo ha comentado, y son las otras partes las que no han actuado, pues las otras partes tendrán que tomar. Tendrán su responsabilidad, claro, por supuesto. Si Medina Montoya tendrá que tomar su determinación, porque él es gerente, me consta que ha hecho muchísimas actuaciones en el jardín, yo sé que ha hecho muchísimas excursiones, que ha promocionado, está promocionando las visitas, hay un día de visita gratis, todo esto. Se le están cayendo los árboles. Claro, pero el tema de los árboles es complejo y yo creo que él podrá argumentarlo y tendrá que decir esto. Si desde luego se le ha pasado, su actuación está más que, se ha quedado más que en evidencia. Máximo cuando una bióloga del equipo lo está denunciando. Contra una profesional, contra un técnico que está denunciando falta y que los árboles centenarios se están cayendo. Teresa, sobre, además, que tú has tenido en algún momento responsabilidad con Parque y Jardines. Bueno, yo me he tirado como responsable de la Concepción ocho años, Parque y Jardines ocho años. Yo creo que ahí el tema no es ni lo que dice uno ni lo que dice otro. Yo creo que ahí, Luis, creo que se ha equivocado con el tema del presupuesto, porque yo no he visto, y como responsable de ocho años que he estado con la Concepción, la sensibilidad que tiene el alcalde cuando se habla de la Concepción, cuando se habla del tema del presupuesto, os lo puedo decir, en la Concepción nunca ha faltado. Es verdad que cuando se han hecho inversiones ha dicho, bueno, pues en lugar de invertir este año un millón y medio, vamos a invertir 900, pero dentro de lo que es las inversiones y lo que es el gasto de la Concepción. ¿Por qué? Porque es una persona muy apegada a la finca de la Concepción. Entonces yo, sabiendo lo que sé, sé que por falta de dinero en ese tema no ha sido, o sea, no es por falta de presupuesto. Ahí tiene que haber uno o más factores dentro del propio departamento, dentro de la propia finca de la Concepción, de los propios trabajadores que ahí están, los distintos departamentos, que ahí debe de haber algo más. Pero desde luego, por falta de presupuesto, a no ser que Luis se lo haya dicho al alcalde, oye, alcalde, es que necesitamos dinero para esto. Pero yo lo dudo, lo dudo, de verdad te lo digo, que lo dudo y mucho en ese sentido. Porque sé la sensibilidad que tiene el alcalde y he estado responsable ahí ocho años. Pero yo digo que hay que ver, como ha dicho Raúl, bueno, vamos a abrir un expediente informativo y un de este, y vamos a ver cada uno a ver qué es lo que ocurre. Pero creo que debe de haber algo más en el tema, que aparte del presupuesto, yo creo que el presupuesto ahí no ha hecho, vamos, que no es el motivo que se denuncia, no es el motivo por falta de presupuesto. Ahí tiene que haber otras cosas más, que bueno, que llegará su momento, que lo sabremos. Porque esto sí lo sabremos, lo de la consula, no sé si lo sabremos alguna vez. Pero lo de la concepción, sí lo sabremos. Yo desde luego, es una pena, porque los espacios verdes cada vez hay menos, y la concepción es que debe de tener la máxima protección, la máxima. Porque es que además Málaga no tiene más jardín que ese, botánico, es que no tiene otro. No tiene otro. Y todos estamos muy orgullosos del jardín botánico, de la concepción. Y es uno de los mejores que tenemos, que tiene Málaga la provincia. Y todo cuando en algún momento hemos ido por allí por algún motivo, alguna celebración, alguna cosa de estas, siempre desde luego lo hemos alabado, porque claro, pero tampoco somos botánicos, para saber que este árbol está dañado, está enfermo. Pero que esta misma circunstancia está pasando en el Parque de Málaga, en el Parque de Málaga también se han caído árboles, no de 10 metros como el que se ha caído en la consulad. Pero yo lo he visto y lo tengo fotografiado. Bueno, nos meten fuego con los petardos. Bueno, sí. Pero no se caen porque se caen. Es un tema dedicado en entrar a valorar fundamentalmente técnicamente el estado de los árboles sin tener conocimiento profundo e informes profundos de los especialistas, que son los que analizan las enfermedades que puedan tener para los tratamientos que se puedan dar. En una ciudad como Málaga, que desgraciadamente desde hace mucho tiempo careció de espacios verdes y ahora podemos presumir de que tenemos muchísimos metros cuadrados de zonas verdes y un jardín botánico como tenemos, un jardín de la Concepción como el que tenemos, que yo creo que por allí pasan al año, no sé los datos, pero Teresa podrá saberlo, miles y miles de malagueños y de visitantes y se celebran eventos y bodas. Sí, sí, sí. Todos hemos presumido y presumimos de la Concepción. Y podemos presumir porque tenemos una selva ahí con especies de Sudamérica, de África, de todos lados, allí, que es un pulmón para la ciudad y que es verdad que se ha tenido y se ha mimado. No hagamos tampoco, no nos fustiguemos, se cuida, se invierte, se pone un presupuesto y desgraciadamente los árboles son seres vivos y se enferman. Lo que hay es que atajar esos problemas. Atajarlos tal y cual, poder sustituirlos. A mí me alegra mucho que en esta ciudad se tenga esa sensibilidad y entremos en este debate. En Valencia, el gobierno municipal está arrancando miles de árboles, miles de árboles sin ninguna explicación, porque dice que ensucian. Si tuviéramos que quitar en esta ciudad árboles porque... Cuántos tenemos que quitar algunos, ¿eh? Si tuviéramos que... Aquí tenemos que hacer algunos, ¿eh? Mire, aquí hubo una época, una época, hace muchísimos años, que se ponía cualquier tipo de árbol. Sí. Y vemos las aceras en muchos barrios como están por esos tipos de árboles y ahora tienen un porte enorme y ¿quién se plantea quitar un árbol de ese tamaño que está levantando una acera? Y muchos vecinos que lo piden y otros vecinos que están en contra. O sea, aquí es que es un problema y te pongo un problema en calle Esperanto. ¿Eh? Que hay Esperanto, ¿eh? Una sombra. Bueno, una... Pues ahora tengo una discrepancia. Vesinos que quieren que este se haga la entresaca y otros vecinos que no quieren que se haga la entresaca. Con lo cual, bueno, a ver ahora quién pone de acuerdo. Pero ahí son los técnicos los que tienen que decir lo que tienen que hablar. Una cosa muy curiosa, una cosa muy curiosa, pues los vecinos de Bailén van a tener la oportunidad de poder contemplar en directo cómo funciona un tranvía. Sí, 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 hombre, no os ríais. Porque la Junta se va a llevar a los vecinos de viaje para conocer el tranvía de otras ciudades. Pero no creáis que el tranvía de Bailén ni el de Jaén que está seguido, ¿no? Victoria o Zaragoza. A Victoria o Zaragoza. Ya que le va a regalar viajes, que los lleve a Prasca, los lleve a... A Olan. Los lleve a Cerdán también, ¿no? Que hay mucho trabajo. Hay destino muy interesante. Pero no paga la Junta o la empresa. O la Junta o la empresa del metro. Eso habrá que ser. O la empresa, sí. Pues bueno, pues en eso estamos. Que a los vecinos de Bailén, ahora a final de enero, pues le van a proponer que vayan a conocer, van a organizar un viaje con representantes vecinales a varias ciudades, entre ellas Victoria o Zaragoza. Pero aquí a Victoria o Zaragoza y aquí a Sevilla. Para que se pueda utilizar o a Jaén o a Abelén, que le enseñen el tranvía. ¿No se le enseñan? Se ahorran más y a Abelén. O sea, si es una ciudad hermana nuestra. Sería su ejemplo. Este ejemplo es una estructura que han hecho ellos, la Junta o Andalucía, en Sevilla. Y lo enseñan y presume de eso. No es capaz ni de presumir el que ha hecho en Sevilla. Y te tienen que llevar a ver... A Victoria, ¿no? A Victoria, va. Allí son ejemplos, pues yo conozco a ambos y el transporte público muy limpio y tal. Bueno, en ciudades ordenadas, en ciudades con espacios y bien diseñados, con presupuestos importantes. ¿Cuántos años tiene Victoria el tranvía? Porque es que se ha ido haciendo la ciudad ya con el tranvía. Se ha ido diseñando lo que tú no puedes hacer. Ahora es hacer un tranvía con una ciudad que está diseñada. Que está diseñada y que está más que con hecha, más que... Pero claro, esto es... Bueno, pues de todas formas, los vecinos de Bailén y los responsables vecinales... En su cuerpo lo llevan, ¿no? Te podría apuntar a ver cómo representar a los vecinales, ¿no? Para mí que no es Che Garro. Para ir a Victoria Gastei y a Zaragoza. No, no, me encanta, ¿eh? Está aplicada la europea. Victoria me encanta. La ciudad verde con un pulmón verde fantástico. Y que en el norte se come muy bien. Y yo le deseo que tenga un buen viaje. Eso sí, paraguas y chubasquero. Ahora se fresquete. Ahora se fresquete. Oye, con el tiempo, ¿cómo está? Una cosa que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo ver la exposición de fotografías que ha hecho el centro del centro, la Asociación de Vecinos del Centro. Retazos de una vida, ¿no? Sí. O retazos de la vida en el centro. De la vida en el centro. Hemos hecho un concurso. Un concurso fotográfico porque queremos llamar la atención sobre nuestras calles y sobre nuestros vecinos. Eso lo haces tú todos los jueves, ¿eh? Sí, eso lo hago yo todos los jueves. Es verdad. Eso lo hago yo llevar razón. Oye, más en la vida más que mis palabras. Pero queríamos impulsar lo que es el centro de la vida en el centro. Y bueno, pues también esto pertenece a un proyecto del distrito centro. Este es nuestro tercer premio. Qué bonito se ve. Este ejemplo lo pueden poner para el Congreso de los diputados de Madrid. Para que veas que estamos de plena actualidad. Nosotros, los vecinos de Málaga, somos punteros en muchas cosas. Y fíjate, esta imagen, ¿no? Para los coches y los niños. Esta imagen. Pues sí, porque contrariamente a lo que... Yo no sé cómo iba a ser que estaba sacando el coche. ¿Aquello le costó trabajo sacar el coche del Congreso? Es el Congreso de Muestrecho. Mira, contrariamente a lo que oímos continuamente, que en el centro no vive nadie, esto no es verdad. En el centro vivimos mucho. Y ahí tenemos la prueba que son familias muy jóvenes con niños que apuestan por el centro y que se quieren quedar aquí y que quieren vivir en el centro. Y nosotros, pues, estamos encantados. Y eso es lo que hemos hecho. Dao una imagen de... Porque el lema era vivir en el centro. Y el día, el jueves pasado, hicimos la presentación y comunicamos los premios. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito. En fotografía hemos recibido un montón, algunas... Yo creía que iban así cuando me mandaste la citación y tal y cual. Yo creía que iba a ser más fotos, denuncia, pero no fotos... No, 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 no. Mira, hemos descartado... Mira, este es el primer premio, ¿no? Este es el primer premio que yo... Porque cuando el jurado nos reunimos, el jurado ha sido unos profesores de la Escuela de Fotografía Apertura y David Burbano, que es presidente de la Casa Amarilla, que es un proyecto muy bonito de mecenazgos, de artistas, ¿no? Nos reunimos con ellos. Entonces, cuando abrimos los sobres, eran anónimos, lógicamente. No sabíamos los nombres que eran. Y yo vi esta foto y desde luego me encantó. Esto es lo de la agrupación de Cofradía. Este es San Julián. Entonces, es un crío pequeño que estaba escalando ahí. Entonces, el nombre de la foto es Spiderman Aprendiendo a Amar la Historia. Entonces, es una foto fantástica porque se ve una fachada rehabilitada con un colorido fantástico y describe muy bien lo que nosotros queremos transmitir, que es que aquí vivimos personas y vivimos gente y que apostamos por el centro fundamentalmente. Y el segundo premio, que lo va a pasar ahora a enseñar, que me gusta mucho. Me preguntaba sobre la foto de denuncia. Coco, nosotros la denuncia la dejamos... Esto es el mercado. Esto es el mercado. Esto es el mercado. No me diga que la foto... Foto es preciosa. La foto es... Y además, cuando ha empezado nuestro compañero a coger la imagen desde arriba, parecía lo que ha parecido que... Bueno, una calidad... ¿Qué vida tiene? Hemos tenido una calidad de fotografía, no te lo puedes imaginar. Y entonces queríamos que fuese un mensaje positivo porque, mira, ya negativo como que ha habido algunas, ha habido algunas que eso. Pero no que, no fundamentalmente no queríamos transmitir esto, queríamos eso, lo que es nuestra vida, lo que es el mercado, lo que es ese tipo de cosas. Y estamos muy, muy, muy contentos. Decir que este segundo premio es Carlos Capella, que fue el ganador del concurso de la feria del año pasado. De la feria del cartel de la feria. Y además con un premio de 150 euros, ¿no? Sí, sí. El primero Sergio López. Sí. Sergio López. Que no es profesional. Piederman. Sí, que no es profesional. También con un premio también económico. O sea, ganó también el primer premio. Segundo. Capella, el segundo. El primer premio es el chico que está, el pequeño que está escalando, que es Spiderman, amando la historia. Y María Bermejo, que ha sido... María Bermejo, que es el tercer premio que lo que denuncia es la mercantilización que estamos sufriendo en el centro frente a la vida. Que a pesar de lo difícil que nos lo ponen nuestros políticos, nosotros estamos ahí, apostando por el centro. A pesar de... Imagínate, si nos dieran un poquillo de... ¿De cuartelillo? De cuartelillo, imagínate. Pero si damos todo el cuartelillo del mundo, usted... Hoy anuncia también el ayuntamiento que empiezan las obras del entorno. En el entorno de Atrazana. O sea, vamos a hablar de eso. Nos vamos a ir a publicidad, porque no tenemos que ir a publicidad. Pero después vamos a volver, porque... Bueno, quizás, quien tenía que poner a alguien algo de concierto en el asunto de las terrazas y todas esas que tantas veces me ha hablado, pues la verdad que lo va a poner, y lo ha dicho muy claro, muy claro, y es la concejalía de urbanismo y el concejal de urbanismo. Ahora, después de la publicidad, se lo comentamos. En pleno corazón de Málaga encontramos lo bueno con una renovada imagen y lo bueno de Strachan. Hoy por hoy son un referente en el mundo de las tapas y herederos de la solera malagueña. Tapas tradicionales de la gastronomía malacitana, mezcladas con los nuevos sabores que nos presenta lo bueno de Strachan. Carnes rojas, pescados elaborados con un modernísimo horno de leña, dando un toque diferente a nuestros platos. El emporio de las tapas en Málaga, lo bueno y lo bueno de Strachan. Diversión, magia, ilusión, juegos, todo esto y mucho más, pueden encontrarlo en Juguetería Mabel. Un espacio único donde niños y niñas tienen todos los juguetes soñados. Juguetería Mabel es calidad, precios inmejorables, profesionalidad y muchos años de dedicación para ofrecer lo mejor. La alegría, el encanto y el mimo en Juguetería Mabel. Hablando de Spiderman, hablando de todo lo que hemos visto, de las fotos que hemos visto, que nos gustan las primeras, las terceras, ya saben ustedes. Bueno, no, les decía yo y antes lo comentaba, antes de irnos a publicidad, que Urbanismo también está haciendo una serie de sugerencias en la revisión, en esta revisión de la ordenanza de vía pública, que está al salir, no se sabe, que si va, que si no va, total, que esperemos que salga. Pero ya Urbanismo dice, hay que acotar, hay que acotar la ocupación del espacio público. Claro, ya está poniendo una palabra, está dando una idea, nosotros aquí hemos hablado de moratoria, de ordenanza, de cumplir la ordenanza, porque claro, hay después otra vez otra cosa, a ver si enlazo bien este tema, porque hay otros dos temas también importantes. De ahora resulta que los comerciantes, en este caso los hosteleros de la Plaza Mejana, llaman a la policía para que ordene el espacio de la Plaza Mejana, y quieren que la policía ordene el espacio de la Plaza Mejana. Pero a la vez, el OMAU, que es el Observatorio Medio Ambiental Urbano de Málaga, en esa agenda que tiene, en esa descripción de la Málaga futurista o futurible, nos da un dato escalofriante, que dice que el 84% de las terrazas no contemplan la normativa y están fuera de la normativa. Pues mire usted, ya no sabe uno qué decir, me pilla el tren, pues me va a pillar seguro, porque es que viene con una luz blanca, pues hombre, es que ya está bien. Yo quiero que Urbanismo aquí ha empleado también diciendo, una calle de tres metros no puede usted ocuparla con silla y mesa. Y lo pone, muy claro, una de las medidas, una de las medidas que la calle, que tenga inferior a tres metros, bueno, y yo le digo aquí calle, y todos las tenemos en mente, si quiere se las digo, a mí me da exactamente igual, que después me miren de reo cuando pasen por allí, porque me miran. Pero ahí está calle Correo Viejo, está calle Santa María, está calle Comisario, o está la misma, la misma pasada de Chinita, que ya es que se ha convertido en que no puedes pasar, es incómodo, no es, digo, intransitable, etcétera, no, no lo voy a mensajera, pero incomodísimo pasar por allí. Aquí hay varias cosas, aquí se está haciendo un plan de peatonalización en el que se están acometiendo unas obras, se están poniendo todos los rasantes al mismo nivel, con lo cual las calles pierden su uso. Entonces, nosotros tuvimos en agosto, el 5 de agosto, tuvimos una reunión con el alcalde en el que tratamos directamente el tema de las calles Casa Palma Cárcel, porque estaban próximas a empezar y allí ya teníamos nosotros un conflicto con los vecinos y con la ocupación de las aceras, porque lo que se estaba ocupando en aquel momento eran las aceras. Entonces, en esa reunión estaba María del Mar Martín Rojo, y entonces nos discutía a nosotros que esos bares que tenían los taburetes fuera tenían ocupación de vía pública, a lo que nosotros decíamos que no. Entonces, llamó al técnico responsable y efectivamente le confirmó que no solo no tenía permiso de ocupación de vía pública, sino que había decreto de retirada. Entonces, a partir de ahí, que en esa reunión estaba don Francisco Pomares, bueno, había muchísimos más concejales, pero estaba, y allí le encomendó ya el alcalde y el gerente del ayuntamiento, Manuel Jiménez, en que esto se le iba a estudiar de otra manera. Entonces, allí ya fue el principio, porque no solo era esa calle, sino que era también Puerta Nueva, Comedia, todas las calles que se han, y conjuntamente Postigo de los Abades. Postigo de los Abades, el concejal de urbanismo, se lo ha tomado totalmente en serio desde primera hora, porque además él hace una comparativa con Plaza de las Flores, y que en la actualidad no hay ninguna plaza en la que esté libre de mesa y de silla. Todas las plazas del centro histórico están tomadas por las mesas y las sillas. Entonces, lo que no se quiere es que ese ejemplo cunda por todas las calles del centro, porque es que además ocurre que hay una normativa europea, y los fondos son europeos, y esto lo prohíbe, porque las calles se rehabilitan los espacios para rehabilitarlos, pero habitarlos de personas. Con lo cual, en cuanto se incluye esta serie de ocupación de vías públicas, el vecino sale. Entonces, esto no llega nunca a buen término. Y yo aplaudo totalmente. Además, choca frontalmente con el estudio que hace el OMAO, que pertenece a la Agenda 21, que cada dos años revisa, porque además estos fondos los consigue el OMAO, es quien consigue los fondos europeos, y entonces el OMAO es quien presenta... Pero el OMAO es el ayuntamiento, ¿eh? Sí, vamos. Aquí parece que estamos hablando de los OMAO, pero alguna vez se parece que no es. Cuidado, ¿eh? No, pero vamos, es para... Ya, ya, ya. Es que parece que es que no es la de la ayuntamiento. No, y además el OMAO le rinde... Hay áreas que le hace puñetero canta. No, 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 pero vamos a ver. Es que parece que es que el OMAO sigue los fondos europeos para hacer la calle de la ciudad. La calle de la ciudad es como una cosa independiente. Teresa, cuéntame. Es evidente. Pero aquí lo que ha quedado... Mira, y concluyo, con esto concluyo. El año pasado se presentó una moción que la presentó Málaga para la gente, él también reforzando el informe de Agenda 21 que lo ha presentado el OMAO, que precisamente el OMAO le rinde cuenta al Consejero de Urbanismo y al Consejero de Economía, a los dos, le rinde cuenta. O sea, porque Pedro Marincón es un funcionario, no es un ente que ha llegado aquí de otro. Es un funcionario y pertenece al ayuntamiento. Pero lo que te quiero decir es que... Y quien decide dónde se van esos fondos cuando se atrevieren de Europa, se llama alcalde de la ciudad de Málaga. No se llama nadie más, ¿eh? O sea, no lo decide nadie más, ¿eh? No, pero si yo no estoy... Yo estoy encauzando un poco. Bueno, pues en el Pleno, la concejala dijo que con el tema de la ordenanza, que ella veía muy difícil llegar a hacer una ordenanza y que ella lo que quería era que si la oposición tenía posibilidad que le llevara la ordenanza hecha. No ha llegado la oposición, ha llegado su compañero, Francisco Pomares, y le ha dicho lo que tiene que hacer. Ahora ya la pelota está en el tejado de comercio. Pero más todavía. Claro. Vamos a ver. Si urbanismo no es normal, se está, va a salir y se está haciendo lo que es una ordenanza de ocupación de vía pública. Pero lo más normal y lo más corriente que comercio debe hacer es enterarse de las cosas. Y enterarse de las cosas con urbanismo. ¿Por qué? Porque urbanismo está actualizando el PEPRI. Claro. Está revisando el PEPRI. ¡Ay! ¡Puñeta! Pues pongan ustedes los dos de acuerdo que viven en la misma casa. Es que aquí parece que cada uno va a tirar por un monte. No, mire usted, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una cosa y vamos a llevarlo a cabo. ¿Para qué se saca el PEPRI a exposición pública? Para que se debata, ¿no? Es que lo que aquí no podemos ir es cada uno a lo nuestro. Aquí tenemos que ir todos a una. Intentar conseguir... Perdona, Echel, no, perdona. Esa junta de gobierno. No, no, no. Te diste a la concededad oye, organización, organización... No, no, no. Estoy hablando ahora mismo de ese punto, Coco. Estoy hablando ahora mismo del punto de decir se saca publicación, se saca para que los ciudadanos, ¿eh? Pero el del centro como el de carretera de Cádiz que puede poner también una alegación al PEPRI centro, que parece que los del centro son los que viven en el centro, ¿no? Perdona. En el centro hay mucha gente de todos los barrios de la ciudad que van al centro. ¿Eh? La verdad es que vosotros vivíais allí 365 días del año, pero muchos ciudadanos también tenemos un mismo derecho a hacer nuestra alegación si me parece bien al PEPRI. Eso no tiene nada que ver, Teresa. No, no, sí, sí, tiene que ver. No tiene nada que ver. No, sí, tiene que ver. No tiene nada que ver para que un comerciante, para que un hostelero cumpla una normativa. Pero déjame que termine si yo no estoy defendiendo a nadie, ni a los hosteleros, ni a los vecinos. Estoy diciendo que este ayuntamiento en ningún momento ha escondido nada, todo lo contrario. Ha sacado, ha sacado. No, es que estáis diciendo no, porque no se ponen de acuerdo en lo del propio equipo de gobierno. Pues no. No, perdona, no. Es que no se ha terminado. Es que lo que se está haciendo ahora mismo... Sí que te ha visto y ya algún le ha dicho uno al otro. Oye, vamos a ver qué hacemos. Y se lo han dicho a través de la prensa. Y se tendrán que sentar incluso con los hosteleros. Se tendrán que sentar otra vez con los vecinos después de todas las alegaciones que se recojan y ver cuál es el final del todo. Aquí no se puede manejar más. La perdí. No, es que así... No se puede ir dejando... Lo que no se puede es que uno lleva razonar 100% y el otro lleva 100%... No, 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 no. Pero mira, Teresa, no se puede... No, Teresa, no se puede ir... No, 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 chete, tranquila. No, mira, hay una cosa... Pero un momento, lo que no se puede ir contra es la evidencia. Vamos a ver, un momento. Yo me parece muy bien que el vecino... Tú dices que el vecino... El vecino... Claro, el vecino vive en el centro. Claro. Claro. Y defiende lo suyo. Claro. Y nosotros estamos abandonando nuestro carro porque no podemos vivir. Porque lo que no es normal es que un señor tenga 10 metros de terraza y ocupe 25 y además ocupe el espacio del escaparate de la tienda que tiene al lado. Yo eso no lo veo normal. Pero vamos a ver... Porque como bien dice Pomares, como bien dice... No, no he dicho nada de lo contrario. No, te lo digo yo. Que yo no he dicho nada de lo contrario de lo que tú estás diciendo. Lo que se está hablando es de que cumplan la normativa y si hay una normativa que ha sacado el propio ayuntamiento y usted no puede invadir el espacio que tiene aquí al lado, usted no lo invade. Pero cuando la normativa está en vigor, ¿no? Ahora tenemos una normativa. Sí, pero exactamente. Y esa terraza... Que lo prohíbe. No, pero las terrazas tienen licencia. Sí, pero su espacio no puede invadir el espacio al lado. Pues para eso está la policía. Sí, para eso. Pero hay una cosa también muy clara. Vamos a ver. Eso es lo que es que es un apercibimiento y que actúa la policía. Termina, por favor. Terminado. Pero hay que hay una cosa muy clara y quiero escuchar también porque después quiero decir algo. Frank. Hombre, yo creo que es un tema sensible pero lógicamente estamos hablando del centro de la ciudad. El barrio más vivo de más visitas y que más se frecuenta y donde, bueno, vamos todos a parar. Toda la ciudad. Totalmente. La normativa tiene que ser para toda la ciudad pero el centro tiene que tener un tratamiento especial. A mí me consta que el ayuntamiento hace cumplir y vela porque se cumplen las ocupaciones. Los apercibe, los sanciona, no los hostiga pero si es verdad que hay que saber hay que saber que eso se hace. Que hay que convivir, que hay que respetar los espacios y fundamentalmente sepamos que tenemos un centro y estamos dotándonos de un centro que es para vivirlo y para disfrutarlo y afortunadamente esto no es una ciudad del norte de Europa. Aquí hay bares cada dos metros, cada tres metros y tal. Hay métodos y hay medios y se trabaja en una ordenanza en la que se cumple y se haga cumplir y ahí es donde bueno, pues tienen que ayudar los vecinos también. En este caso yo creo que hay el concejal de... Por favor, Teresa, por favor, es que han dado no, 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 no ayuda al revés. Van a buscarte... El obtenero va al pleno y lo que se le ocurre decir es primero faltar a la verdad porque lo que se dice en el pleno no es cierto y segundo que los vecinos no tenemos que resignar y quién es nadie para decir que tú te tienes que resignar. Yo no me voy a resignar. Es más, yo no quiero que con mis impuestos yo no quiero que con mis impuestos se esté beneficiando a los hosteleros. No quiero. Yo y muchos y muchos y muchos y otra cosa que a mí me da alegría que el hosteleros gane dinero. Me da mucha alegría. Lo que quiero es que gane mucho dinero y que dé muy buen servicio. Ahora, con mis impuestos no porque a mí me llegan entrar en mi casa y muchas más cosas. No estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo él en el pleno y no estoy de acuerdo con las manifestaciones que tú estás poniendo así de la mesa. Perdona, tú pagas impuestos. Ellos también pagan su impuesto. Todos pagamos impuestos. Perdonadme un momentito que todavía coordina esta tertulia que todavía coordina la tertulia pero lo que sí es evidente es que Urbanismo la ha puesto la espera a Cuarto Comercio. Se la ha puesto. Es que ha puesto los puntos si quieres te lo leo entrecomillado que está critica lo del plan de aprovechamiento y dice puede dar lugar a confusión por parte de inversores hosteleros comerciantes y ciudadanos que puedan esperar una posible exención de las determinadas ordenanzas mediante la tramitación del mismo. Bien, otra de las cosas que dice es la inseguridad ciudadana que deriva de la imposibilidad de acceder a los inmebles por parte de los servicios de emergencia y por ello subraya la necesidad de que el mantenimiento de un paso libre de tres metros metrimenio desde el eje de la vía pública y por encima de cualquier ocupación de la vía pública espérate porque no queda ahí que también dice que urbanismo debe buscar debe buscar y comercio debe buscar el equilibrio y la proporcionalidad tú no puedes tener un local de 10 metros y tener una terraza de 40 que no puede porque es que entonces tú estás pagando por 10 metros una cantidad y después pagando la otra y hacen más negocio de ahí resulta que una mesa de una mesa le saca más beneficio que las multas que te echen esto me parece muy bien que se trabaje entre las dos yo estoy de acuerdo en ese sentido pero que ahora mismo esto no se puede aplicar porque no está aprobado es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo y yo te digo y lo que yo te digo bueno sí pero lo que yo te digo pero lo que yo te estoy diciendo es que para modificar una ordenanza para hacer que yo no sé los puntos que tú has leído si están en consenso o deben de estar en consenso lo que tengo claro es que todo el mundo tiene que participar y todo el mundo tenemos que ceder un poquito todos y con el beneficio de todo y para el beneficio y para el beneficio de todo pero Coco todo el mundo hace todos 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 no Teresa pero yo pregunto en esta mesa yo no cedo más de lo que estamos pidiendo y no se va y te voy a decir una cosa es que no Teresa que te vuelva que te vuelva a preguntar todos se incumplen la mayoría no hombre yo es que entiendo la mayoría la mayoría yo entiendo la inmensa mayoría de la ordenanza que tenemos ahora porque la que está por venir es futurible no se sabe si se va a aprobar no se va a aprobar lo que va a pasar de la que hay ahora ahora mismo mira el plan de aprovechamiento de Strachan y Bolsa que se lo tengo yo que es de 2010 que no lo he traído porque es un plano así de grande y no iba a dar tiempo a exponerlo cuando quieras lo traigo hay 3 metros que tiene que haber para vías de emergencia en el centro que no se cumplen es el eje de la calle metro y medio un metro a los portales tú no puedes tener una terraza pegada a tu portal tiene que haber o delante que vaya la policía y levante el acta y que levanta la mesa pero es que la policía eso no es así pero es que también lo que ocurre es otra puntualización es que tú llamas a la policía un día otra puntualización no, espera que no que se burlan de ti que te dicen anda ya otra puntualización o sea que resulta que Comercio tiene a 4 personas para inspeccionar 4 personas lo que ocurre es que esas 4 personas 2 están de baja y una creo que ya se va te queda para jubilarse que tal la policía tampoco quiere saber nada de eso entonces ¿qué ocurre aquí? la indefensión del ciudadano es total y absoluta aquí estamos en el imperio de los teneros que está arrastrando las calles de Málaga y nosotros gastándonos dinero y el otro lo que no se puede es decir una cosa por otra tú llamas a la policía y ahora llama a la policía normalmente el dueño no está en el establecimiento el gerente el que sea no tiene no tiene los papeles Teresa te dice no, no yo tengo todos los papeles en reglas no los tiene y entonces es que la policía levanta hasta tenga papel o no tenga papeles eso te lo digo yo te lo digo yo porque levanta el hasta mire usted usted le da el papel o no le da el papel y además yo lo sabe sí además tienen información de hace ya tiempo comercio se tiene que familiar de comercio de todas las terrazas cuántos metros tienen autorizados todos los bares y lo tienen en una planilla y lo saben perfectamente cuando van a visitar ya no piden ni papeles porque saben que efectivamente tienen tres meses más o cinco meses más y levantan el hasta y levantan el hasta que además cuando se le pone en el alma pues quitan el día festivo que yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo no podemos contratar porque no estáis quitando las mesas que hay que hacer y cambiar la normativa que tenemos y ponerla pues venga pues eso se está haciendo ahora también estamos en un inicio de candidatura pero Coco pero lo que no se puede pero Coco lo que no se puede criticar ahora que se está trabajando en el tema vamos a dejarlo pero el actual ¿por qué no se cumple? pues el actual que se escogen no se cumple oye hablaremos no no se cumple para nada y demás que se están hay sitios que se están agotando y tú lo sabes como yo obras del entorno de Atarazana que estamos con lo mismo menos mal que también Urbanismo ha dicho no 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 perdón que aquí tampoco se va porque sabemos lo que va a pasar la acera de Atarazana ya la tenemos imposibilidad para andar claro la ha llenado de meses y de sillas por Atarazana la de esas mesas altas que están las puertas los taburetes ¿no? bueno no taburetes y mesa los taburetes y mesas redondas a mí me encanta yo soy habitante de este rato pero tengo que comprender y tengo pero tú no vives aquí a mí me encanta y de estoy de copas por ahí y a las 2 de la mañana pues que un bar cierre a lo mejor esto me siente mal pero tengo que reconocerlo que hay una ordenanza oiga usted no puede acusar un semáforo en rojo pero está partidando a los comerciantes pero está partidando a los comerciantes está partidando a los comerciantes está partidando a los vecinos está ocupando una cosa que no es pero es que ahí es que la libertad que se le ha dado no la libertad sino la manga ancha que se le ha dado a los hosteleros y aquí algunas veces que parece que los hosteleros tienen algo especial con el ayuntamiento de Málaga porque luego cualquier cosa que hacen no vean el ayuntamiento se pone a temblar lo único que si vemos lo que si defendemos y vemos que todo no es blanco o negro y entiendo de que todos tienen que hablar y es verdad que ellos generan empleo si esta ciudad necesita empleo si esta es navidad yo quiero ver los contratos 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 entonces que cierren que cierren no que cumplan las normas que cumplen su normativa que cumplen su normativa nos marchamos hoy ha sido la tertulia la tertulia de la hora de Málaga estaremos aquí el jueves que viene y seguiremos hablando de las cosas de Málaga las cosas que nos interesan y nos ocupan y variaremos también variaremos también muchos conceptos así que les dejo hasta el jueves que viene gracias Juguetería Mabel patrocina este programa lo bueno y lo bueno de Strachan patrocinan este programa que nos vemos en el próximo